Música Música La economía global La economía global En global están muy mal repartidas Hay mucha gente Y hay mucha gente rica Por ello Uno vive en la miseria Otro vive muy bien Comen gambas blancas Que se van de feria Y hay algunos que además Todos conoceréis Que van a zafar y vivir Diabrón a cuerpo del rey La cosa está muy rumana Me aprendí en donde el cubleco Que te veo cantando Por las calles de Bucaré Música 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 Nueva ley de sanidad Ahora todo ya Tiene nuevos precios Si te parto una pierna Van a cobrarte Hasta por el queso Si usas silla de vida Son veinte euros Y si quieres tampoco Tendrás que dar unos cinco euros Vivo al lado del hospital Y la cuenta Y la cuenta es muy fácil Pa' volver de marcha Coambulancia Me lo que estás La cosa está muy rumana Me aprendiendo del cubleco Que te veo cantando Por las calles de Bucaré Puede que con el inglés Puede que con el inglés Algunos se sientan mal preparados O yo me preparé dos años en orfo y estoy parado Ahora mismo la gente Está estudiando Alemán, Japón, Chino, Mandarín Y hasta el Esperanto O mi prima me ha enseñado Aunque esto suene a broma Que tu experiencia y un buen francés No hace falta idioma La cosa está muy rumana Me aprendiendo del cubleco Que te veo cantando Por las calles de Bucaré Por la cosa como el chambo Pensé en hacerle caso a mi prima Me puse a buscar curso de francés Paso que mi estima Y encontré en el diario Una nativa Que decía que en francés Era especialista y muy creativa El idioma no aprendí Y sigo sin trabajo Pero los exámenes son morales Van del carajo